Hola, bienvenidos una vez más a Defrente, Defacio del Consejo de Nuestra Ciudad. ¿Quién no ha renegado duro o pasito por el cobro de las tarifas de servicios públicos? ¿Por qué suben? ¿Es aquí en Medellín, es en la costa Caribe o está pasando en todo el país y en el mundo? Para responder estas preguntas no podíamos escoger otro lugar distinto a este bello parque de los pies descalzos, una proyección de la sede central del Grupo Empresarial EPM. Y acá nos encontramos con nuestro anfitrión, hoy el concejal del Centro Democrático, Alfredo Ramos Maya. Concejal, bienvenido como siempre a Defrente. Caterina, muchas gracias. Qué bueno poder saludarlos a todos los televidentes, a los ciudadanos de Medellín, donde nos vean y con unos invitados muy especiales porque queremos entender un poco más profundamente, de la forma más sencilla posible, cómo funcionan las tarifas de energía y qué se puede hacer para mejorarlas, si van a mejorar, en fin, muchas tendencias a futuro de lo que va a significar la energía y otros componentes de las tarifas de servicios públicos, porque la factura ha sido muy dolorosa para los ciudadanos. Así es, la hemos sentido subir de una forma bastante fuerte. Concejal, el gobierno concejal asegura que entre noviembre y diciembre vamos a empezar a sentir un alivio en las tarifas de los servicios públicos, gracias al pacto que se firmó en lo que llamarán justicia tarifaria. ¿Usted cree que se va a dar? Pues ojalá, ojalá porque no sólo hay una subida muy grande, un crecimiento muy grande de no sólo la tarifa de servicios públicos, sino de los alimentos, de una cantidad de retos, el dólar ha hecho que crezcan mucho, el bolsillo, la necesidad de los bolsillos de los ciudadanos y todo lo que se pueda hacer para bajárselo será muy útil. Así vamos a dar comienzo entonces a este programa con nuestro concejal anfitrión. Y si le parece, concejal Alfredo, vámonos con Camilo, la pregunta de la semana para que también conozcamos a nuestros dos invitados. Camilo, como siempre, en las redes sociales está al frente de nuestros televidentes. Bienvenido a este, el espacio del Consejo de Medellín. Katherine, un saludo para ti, para nuestro invitado, el concejal Alfredo Ramos, y para ustedes, los principales invitados a de frente a la gente, nuestros televidentes, quienes nos sintonizan a través de Telemedellín, también a través de la web en www.telemedellín.tv. Bienvenidos y los invitamos a participar de esta discusión. Nos vemos en las redes sociales con la pregunta que les tenemos para el día de hoy. ¿Siente que el alza de los servicios públicos ha afectado su bolsillo? Las opciones que tenemos en las encuestas, en nuestras diferentes redes sociales, en Twitter, en Instagram, del Consejo de la Ciudad, son A, sí, me parece que está muy costoso, B, no, es normal que suban, y las C, no he sentido el alza en el precio de los servicios públicos. Los invitamos a participar porque en de frente a la gente, ustedes tienen la voz, así que los esperamos en las redes sociales donde la discusión nunca para. Muchísimas gracias, Camilo, como siempre, ustedes invitados a participar en esta conversación que nos es a través de las redes sociales, y le damos también la bienvenida a Jesús Botero García, economista de la Universidad de Medellín, especialista en política económica de la Universidad de Antioquia, empresario, gerente de varias empresas del sector real, y ha participado en juntas directivas de empresas del sector eléctrico, además docente, mérito y investigador de la Universidad Eafit. Muy bienvenido sea usted a este espacio de frente y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy complacido de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, hay un acuerdo firmado entre el Ministerio de Minas, Energía y la CREC, la Comisión de Regulación de Energía y Gas. ¿Usted cree que es posible esa promesa que se nos ha hecho de reducir las tarifas que le preguntábamos previamente a nuestro concejal? Yo creo que es todavía muy temprano para saber hasta dónde puede llegar la cosa, pero me parece que es un buen síntoma que haya logrado un acuerdo básicamente el sector, el gobierno, la CREC, en el que además están participando los agentes. Básicamente están permitiendo que los contratos se renegocien, están pensando en cambiar el índice de precios que se utiliza para actualizar algunos de los costos del sistema y bueno, va a depender fundamentalmente de la buena disposición de todo mundo en lograr que se dé ese acuerdo de renegociación. Y démosle también la bienvenida a Santiago Ortega Arango, él es ingeniero civil, mágister en recursos hidráulicos de la Universidad Nacional de Colombia con amplia trayectoria en investigación aplicada al cambio climático y a la transición energética, director y fundador de Innovación en Energía Sostenible. Bienvenido y gracias Santiago por estar con nosotros. Gracias Catherine por la invitación y un saludo a todos los oyentes. Bueno, pues Santiago, hablemos si con la matriz energética del país en este momento es posible esa rebaja de energía, le comparto la pregunta que le he hecho también a nuestros otros dos acompañantes el día de hoy. La tarifa no depende únicamente de la generación, porque la energía no solamente hay que generarla, sino que hay que transmitirla por las líneas que uno ve en las carreteras, después distribuirle a las ciudades por las redes que vemos, comercializarla, es decir, que alguien no la venda y pagar la factura, pero también hay que pagar las pérdidas del sistema, pérdidas que pueden ser físicas de procesos normales o pérdidas que se llaman pérdidas no técnicas, que pueden ser por errores de facturación, por robos de energía o por otras cosas. Y hay que pagar también una cosa que se llama las restricciones, que las restricciones, para ponerlo en términos muy simples, es cuando toca prender algunas centrales técnicas muy costosas para que el sistema o el circuito del país funcione bien. Entonces puede que la energía esté muy barata, pero es que tenemos que prenderla en Barranquilla porque eléctricamente lo tenemos que hacer. Entonces es la suma de esas cosas la que suma la tarifa y si bien la generación a veces puede ser muy grande o muy pequeña, es muy costosa si estamos en verano o es más barato si estamos en invierno, de todas maneras seguimos pagando transmisión, distribución, comercialización, pérdidas y restricciones. ¿Cómo, dentro de sus costos, cómo ellos pueden ser más eficientes para, teóricamente, trasladárselos a los consumidores o, si al contrario, se lo ganan todos ellos? Bueno, básicamente la generación puede llegar a ser una tercera parte del costo. Pues básicamente la distribución, otra tercera parte. Y el resto está distribuido entre los componentes de comercialización, de pérdidas, en general, los demás componentes. Eso, en lo fundamental, vale como regla general para todo el país. Hay zonas del país en los que, por ejemplo, las pérdidas son mucho más importantes. La costa, por ejemplo. Es bien relevante el tema. Pero, en el caso colombiano en particular, lo que sorprende es que muchos de los componentes de la tarifa tienen un mecanismo de actualización de precios que está asociado a un índice, que se llama el IPP, el Índice de Precio al Productor. Y el Índice de Precio al Productor ha crecido el 30% en el último año. Entonces, eso hace que ese componente, por ejemplo, distribución, que pesa como el 30%, esté sometido a un reajuste del orden del 30%. Y hay otras cosas. Y es que cuando llegó el COVID, pues que se congelaron en algunos momentos los servicios públicos, que dijeron que no se le puede cortar a la gente los servicios y demás, muchas empresas entraron en lo que se llama una opción tarifaria. Es decir, no cobremos con esta fórmula, sino que cobremos con otra que va a tener la energía más barata para no darle a la gente tan duro en ese momento, pues como tan difícil para el país. Pero la expectativa era, después de un tiempo, vamos a empezar a cobrar más. ¿Qué pasó? Que es que después de un tiempo, eso ya llegó. Entonces, también la distribución también empezó a subir más. Precisamente porque ya esa opción tarifaria se termina, pues surtió el subfinal, entonces ahí se empezó a ver el aumento. Y aprovecho para también preguntarles y fijar las tarifas que sabemos es una tarea de la CREC que se estipula siguiendo parámetros como los siguientes. Los hogares por encima de los mil metros sobre el nivel del mar es de 130 kilobytes. Los que están por debajo de los mil metros, el consumo es de 173 kilobytes. En los estratos uno, el subsidio es del 60%, en el dos del 50%, en el tres del 15% y los usuarios del 4% no pagan contribución, pero tampoco reciben subsidio. Y los estratos 5 y 6% y los comerciales deben pagar una contribución solidaria del 20%. ¿Esa consideración se puede mantener? ¿Hay una garantía de carga para los pudientes o podemos reequilibrar esas fuerzas? A ver, yo creo que en teoría el subsidio del sector eléctrico es un maravilloso esquema. Es decir, que la gente que tiene más poder adquisitivo participe con un costo adicional para favorecer a los que menos lo tienen. Lo que pasa es que en Colombia la estratificación es un mal focalizador. Entonces, el sistema que en teoría es muy bonito, muy bueno, funciona regularmente porque hay muchos y muchas viviendas que tienen un nivel de ingreso muy alto y que están calificadas, sin embargo, en el estrato bajo. Entonces, es lo que uno llamaría un subsidio mal focalizado, que es uno de los problemas del país casi en todo, ¿cierto? Es decir, logramos establecer sistemas que son buenos, que son razonables. A mí me parece solidario que los hogares de capacidad adquisitiva alta paguen más para que los otros tengan un menor costo, pero cuando escogemos el mecanismo por el cual vamos a determinar quién es el que debe pagar más y quién paga menos, el mecanismo no es bueno. Entonces, queda mal focalizado. Ese problema tiene, pero en general es un buen sistema. Una pregunta que ha venido mucho en el debate es la CREC. Ustedes son especialistas en el tema, ¿qué pasaría si no existiera la CREC? ¿Cómo sería el régimen tarifario? ¿Qué alternativas habría si se ha pensado un mecanismo sin la CREC? No sé, es como decirse una economía sin Banco de la República, pero ¿cómo funcionaría o qué alternativas habría? El papel de la CREC es un organismo técnico de regulación. Es muy bueno que exista un organismo técnico. Usted se imagina donde las decisiones fueran políticas, donde las decisiones del sector fueran políticas. Puede que el primer diálogo vaya bien, dentro de un año no tenemos nada. Yo creo que necesita un sistema bueno y a mí me parece que guardadas proporciones toda esta crisis que al principio tuvo mucho el conato de decir bueno, entonces pasemos por el lado de la CREC. Ha ido más bien solidificando la institucionalidad. Esperemos que sea así, es necesaria. Es imposible manejar un sistema sin un organismo técnico que tome decisiones racionales a partir de criterios técnicos. Un sistema eléctrico sin CREC es como un partido de fútbol sin árbitro. Que es el que dice, fue gol, fue gol, fue falta, fue falta. Si no, se termina viendo una pelea y una chichonera y no termina haciendo nada. Y con la CREC pasa una cosa, que es que pasa con los árbitros de fútbol. Es que nadie los quiere. Yo creo que si en algún momento hay un sector que quiere mucho a la CREC, hay algo que está mal. Perfecto, pues Jesús Botero García, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este espacio. Me voy a quedar en la compañía de Santiago y por supuesto nuestro concejal anfitrión. Pero de verdad nuevamente gracias por todos estos temas. Muchas gracias por la invitación, es muy complacido de estar con todos ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Y nosotros, si les parece, nos vamos donde Camilo, que está en este momento consultando, oscultando las opiniones de los ciudadanos y por supuesto también atendiendo las inquietudes en las redes sociales, porque el consejo somos tú y yo. En De Frente a la Gente, la opinión de los televidentes, tenemos aquí a través de las redes sociales, Isabel Herrera nos dice, se ha sentido mucho el aumento del precio de los servicios públicos, es desmedido. ¿Qué está pasando si tenemos la empresa más grande de servicios públicos en Latinoamérica, EPM? ¿Todo está bien? Eso nos pregunta Isabel Herrera. Juan Carlos Correa dice, es normal que suban los servicios, aunque cada variación afecta al bolsillo de los menos favorecidos. Este año ha subido mucho. La gente opina a través de las redes sociales, donde siempre los estamos escuchando, los estamos leyendo. Vamos a un corte y ya regresamos con De Frente a la Gente. Gracias por continuar con nosotros a través de nuestro canal Telemedellín. En este es su espacio de Frente, programa del Consejo de nuestra ciudad, hoy en compañía de nuestro concejal, anfitrión Alfredo Ramos Maya, y nuestros invitados, quienes nos ayudan a entender lo referente al alza de las tarifas de servicios públicos, no solamente en Antioquia, sino en el resto del país. Y pues le pregunto a nuestros invitados, concejal, ¿cuánto en promedio puede ser el peso del pago de la energía en la canasta familiar? Cada vez los servicios más para arriba, los impuestos más para arriba, y las utilidades marginales. Es un tema muy delicado, y sobre todo con estos aumentos, es nomás entender que en Colombia menos del 50, o sea, más, casi el 50% de las personas ganan menos de un salario mínimo. Eso ya es muy disiente. Es decir, la informalidad es muy grande, es casi la mitad de la economía es informal. Y si uno está hablando que en un estrato 1, o estrato 2, ya estamos hablando de 150 mil pesos mensuales que puede llegar a sumar entre energía, acueducto, alcantarillado, ya ahora un poco de telecomunicaciones que entra dentro de esos costos de servicios públicos, hay que incluirlos, pues estamos diciendo que puede estar, que es un 20, 25, 30%, y ya eso es un número supremamente alto. Y en estratos altos, pues evidentemente con todo, con los sobrecostos que tienen, hoy estamos hablando de tarifas de servicios públicos de 650, 700 mil pesos, que ya una familia de estrato alto, que en Medellín, una familia de estrato alto puede estar en qué, en unos 6, 7 mil de pesos sumados, ya hace estrato alto, ya estamos hablando de un 10% y sigue incrementándose. A los estratos más bajos, a pesar de los subsidios, les pega más duro. El panorama es oscuro. Ha dicho Santiago, la ministra, de promover la autogeneración y gestión eficiente de la energía en los hogares colombianos. ¿Eso qué traduce? Eso quiere decir que nosotros, como usuarios, tomemos control de nuestra energía. Nosotros hoy en día, no llega la factura de servicios públicos ni la leemos ni la entendemos, solo vemos cuándo toca pagar, pero yo les puedo preguntar a ustedes si saben cuánta energía consumen en su casa y muy probablemente me van a decir que no. ¿Cierto? Nadie sabe. Yo desde que doy padre de familia ya me meto más en el tema y ya uno mira cómo son los consumos. Claro, y mira los consumos, mes a mes, y dice no. O no sabe de dónde sale, ni por qué, qué le aumentó y qué no. No tengo ni idea de dónde sale. Uno de los problemas que tiene es que la factura no viene con el mismo mes donde uno está pagando, sino que viene con un mes y medio atrás. Entonces, uno no lo tiene como en la cabeza. Pero si nosotros empezamos a tomar control de nuestra energía, ya sea reduciendo consumos o consumiendo energía más inteligente o autogenerando energía en los techos, que ya es completamente posible, ya es más barato que cualquier estrato de energía de la red. ¿Cierto? Los problemas de la autogeneración de energía no son económicos, son financieros. Es decir, porque eso vale mucha plata al principio, pero en el tiempo se paga. Yo creo que el usuario final es el centro de la transición energética y que si uno se pone creativo a la hora de resolver los problemas, no como se ha hecho toda la vida, sino pensar en baterías, en autogeneración, en medición inteligente, en acercar realmente a los usuarios de la energía, puede ser una oportunidad gigantesca porque es que tenemos un millón y medio de clientes nuevos a los que les podemos llegar con negocios nuevos que no van a requerir esa inercia de los negocios antiguos. Uno de los problemas de las empresas de energía es que las empresas de energía son empresas de energía y piensan como empresas de energía. A veces falta que se piense un poquito más afuera de la caja para decir, me parece que nos podemos meter en estos negocios, podemos hacer estas otras cosas para resolver estos problemas porque lo que se viene con autogeneración de energía en techos es una cosa salvaje. En un proyecto de investigación en el que estamos trabajando, de aquí a 2030, que son ocho años y eso es pasado mañana, podemos tener 5 gigavatios en techos de energía solar, 5 gigavatios es la potencia de dos situangos, pero en los techos de todas partes. Y yo sé que eso parece ciencia ficción porque yo cada que le digo parece ciencia ficción, pero Vietnam, que es un país que no es muy distinto a nosotros en términos económicos, tal vez sea el doble de grande, el doble de población, Vietnam en un año montó 9 gigavatios en techos, montó 3 situangos en techos en menos de un año en año de pandemia. Entonces, es muy probable que el mundo nos cambie y que las empresas de energía, en particular los distribuidores de energía, se preparen para eso y entren de una vez al negocio, porque es que está ahí. La relación con el usuario va a ser la clave de los negocios de energía del futuro. Luego, ¿cuál sería? Bueno, quería preguntarles, una empresa como EPM, ¿cuál es el impacto como en dos escenarios? Uno en ese, en que empiece mayor autogeneración, ¿cómo es el efecto sobre las empresas los que prestan servicios públicos, energía en particular? ¿Cuál va a ser? ¿Eso puede generar su quiebra eventualmente? O sea, no hay que volver más como unos distribuidores de ese tipo de energía. ¿Cómo va a ser el impacto? Y ya después te pregunto es del tema de consumidor, que ya es el consumidor que produce y ya vende, o sea, que ya puede terminar como casi que recibiendo plata en las tarifas de servicios públicos. Pero, bueno, esa ya es la segunda pregunta, pero primero, ¿cuál es el impacto sobre las empresas de servicios públicos? A ver, yo voy a dar un ejemplo muy trillado, porque es muy trillado y es el ejemplo de Blockbuster y de Netflix. A los tipos de Blockbuster, Netflix les llegó y les dijo, venga, yo quiero participar aquí en ustedes, quiero meterme en negocio, quiero hacer esto. Y Blockbuster dijo, no, ustedes están soñando, eso son mentiras, no haga esto. Y Netflix se fue por su lado y transformó todo. si una empresa de energía se queda quieta frente a lo que está pasando, se va a quebrar. Pero, si por el contrario, una empresa de energía dice, yo veo una oportunidad aquí, son las que tienen las mejores oportunidades de dominar el mercado. Porque, ya conocen la factura, porque conocen todos los comportamientos del usuario, saben exactamente, EPM tiene una cosa como somos, que sabe qué compra uno, cómo lo compra, cuánto lo paga, cuántos ingresos tienes, cuánta energía consume, entonces le puedo llegar directamente a los usuarios con el servicio. EPM lo está haciendo, digamos, de alguna forma distratada con la factura somos, uno puede financiar su sistema de energía solar. EPM tiene una empresa de energía que se llama Erco, que la compró por su fondo de capital privado, entonces ya está metido en generación de energía. EPM ya compró también o invirtió en una comercializadora digital, que es ya, alguien, ya no le compró energía a EPM, sino que se la compró una empresa que se llama Neu, donde ellos me mandan la factura al celular y yo la pago por el celular y me dan información, entonces creo que EPM de alguna manera se está metiendo, pero sí nos gustaría ver un poquito más de, más de, de agresividad, ¿cierto? Porque es que Enel nos está quedando quieto, Celsia nos está quedando quieto, las empresas que vienen de afuera nos están quedando quietas, entonces creo que estamos en ese momento donde EPM puede decir, listo, venga, metámonos de cabeza en estos temas, pongámosle medición inteligente a todo el mundo, empecemos a entender mucho más, a juntar ese mundo de los datos y el mundo de la energía, que es esa nueva mina de oro tecnológica y bueno, vamos para adelante a transformar el sistema. Y vamos al tema del prosumidor, porque sé que está pagando muchos países y no sé qué falta aquí en Colombia y seguramente llegará en algún momento, porque muchas veces esos mercados tan regulados terminan, es la tendencia y las transformaciones tecnológicas las terminan acabando en cinco minutos, pues en un poco tiempo la caída es mucho más rápida que a veces, como lo que sucede en el mercado de telecomunicaciones, digo que el mercado de energía puede estar siendo el próximo de telecomunicaciones de caerse muy rápido como el modelo tradicional. Eso ya en Colombia es completamente posible, tenemos toda la regulación necesaria para eso, tenemos todas las señales económicas y todas las, porque ya la energía solar termina siendo más barata que la energía de la red, tenemos unas cuitas que nos están faltando, financiación, y financiación para los usuarios residenciales principalmente, porque los usuarios industriales, ya los bancos tienen paquetes de financiación como para todo eso, pero digamos, en Emergente, mi empresa, ya tenemos cualquier cantidad de clientes que montan paneles solares en sus techos, yo estaba hablando con uno ahora, decía yo pagaba 600 mil pesos, ya estoy pagando, cero. ¿Qué falta? Falta un poquito más de agilidad, no solo de empresas públicas, sino de todas las empresas, porque claro, esto requiere unos procesos de registro, de cambio de medidor, de empezar a vender, entonces lo que estamos viendo es que muchas veces si alguien cambia su sistema de energía solar, empresas públicas, el sistema de energía solar se monta en una semana, pero para registrarlo y ponerlo en empresas públicas o en otros operadores de redes, estamos viendo que son dos, tres meses donde la persona tiene, no lo tiene ahí, lo tiene parqueado, pero no lo tiene conectado, porque necesita conectarse con la red, porque el negocio es, yo vendo energía de día, que me sobra energía, yo de noche compro energía a la red y al final del mes lo que hago es que cruzo cuentas, pero eso ya es perfectamente posible en Colombia, incluso para muchos industriales hay unos negocios que terminan también siendo bien particulares porque las empresas les decimos al industrial, venga, es que usted puede poner un sistema de energía que le vale 200 millones de pesos, puede que usted no tenga la plata para ponerlo, pero nosotros como empresa lo ponemos y usted lo que hace es que nos compre energía a nosotros a un precio más barato al que se lo compren empresas públicas de Medellín, entonces el tema solar hoy en día ya no es el futuro, ya es una realidad y estamos a esto de que se termine masificando, empresas de energía solar en Medellín, mal contadas, somos por lo menos 40 o 50, mal contadas. Muy bien, vamos a ver esta experiencia del barrio El Salvador que tenemos aquí en De Frente para ustedes. En el barrio El Salvador en Medellín, Colombia está pasando algo muy grande, es una comunidad con mucha energía e innovación. Esta casa hace parte de un experimento que estamos desarrollando desde la universidad EIA en alianza con empresas como EPM, Erco y Neu para tratar de ver cuál va a ser el futuro de la energía tanto en Colombia como en los barrios. Aquí hay dos pilotos, uno busca evaluar las transacciones de energía entre pares, es decir, intentar vender energía yo que estoy acá con cualquier otra persona de Medellín y el otro busca evaluar cómo sería el comportamiento de una comunidad energética desarrollando un proyecto entre varios vecinos para repartir los ingresos que se venden o los ingresos producto de la venta de energía entre todos para compensar las facturas de servicios. La diferencia en esta comunidad solar es que el proyecto no está asociado con ningún usuario particular entonces no somos autogeneradores a pequeña escala sino que somos generadores distribuidos. Un generador distribuido se conecta directamente a la red y vende toda su energía. Entonces acá lo que buscamos más que abastecer cada una de las viviendas de los vecinos que hacen parte del proyecto es vender esa energía para repartir esos ingresos entre los vecinos. esos ingresos van a ayudar a mitigar o a compensar un poco la factura de servicios. Esto es algo completamente novedoso seríamos el primer generador distribuido que se legaliza en Colombia pero esto a la vez ha sido esa piedra en el camino que nos hemos encontrado porque si bien existe una regulación es difícil que los operadores de red y los entes que ejercen esa regulación sepan cómo desarrollar o cómo ejercer ese control sobre este tipo de proyectos. Estos 28 vecinos en el barrio El Salvador en Medellín se están convirtiendo en una comunidad solar. Esto es a la vez un reto pero una serie de oportunidades porque cuando uno se empieza a relacionar con otras personas y no de la misma manera como lo ha hecho enfrenta nuevos paradigmas y aquí es puede ser visto de muchas maneras como montar un negocio con 28 socios y un negocio que si quisiéramos encontrarle un símil lo más parecido sería una huerta. Tener una comunidad solar en otras palabras es cosechar nuestra propia energía y esa energía nosotros en determinado momento podemos optar por venderla o por consumir parte de esa cosecha. En este caso como somos un generador distribuido toda esa cosecha se vende y lo que hacemos es compensar con ese dinero los alimentos o los otros vegetales que compraríamos a otro proveedor. En este proyecto además de nosotros como comunidad hacen parte las universidades EIA y London College University en Londres y también agentes del sector público privado como EPM y sus subsidiarias ERCO y NEU que es la comercializadora digital ERCO fue quien instaló los paneles EPM es quien ha estado al frente del proceso social patrocinio e intervención en general en cada uno de los pasos que hemos dado y NEU es esa comercializadora digital que hace posible que estos proyectos que son disruptivos y que cambian drásticamente con lo que está establecido y con los esquemas existentes sean posibles. Bueno, concejal ahí estábamos viendo entonces esta experiencia que está precisamente enfocada a lo que usted nos hablaba de los prosumidores. Sí, maravilloso y que Medellín sea modelo además de un barrio como Salvador que también es muy significativo no solo pues no está pasando en el poblado sino en los lugares también de más necesidad de ingresos y creo que es un modelo muy interesante a seguir ojalá se multiplique y rápido porque insisto es muy ganador y si estamos hablando de tarifas de servicios públicos sí que es buena para el bolsillo de los ciudadanos riesgosa para EPM eso es el punto. Ahí hay que tener una transformación y Santiago nos explicaba que no solamente hay prosumidores sino que este caso tiene una particularidad especial y es que son generadores distribuidos a ver cómo se mastica eso. Bueno, un prosumidor es yo genero mi propia energía y yo se la vendo la energía a la red ¿cierto? Hasta ahí normal eso ya existe funciona muy bien lo conocemos mucho en Colombia pero los generadores distribuidos apenas hay dos en Colombia y son en el barrio de El Salvador porque el barrio de El Salvador está tratando de ser lo que se llama una comunidad solar pero como uno en Colombia no puede compartir energía entre vecinos ellos lo que dicen es venga vendamos energía directamente a la red o sea que tenemos una planta conectada a la red directamente no pasa por ningún usuario pero después con una aplicación de celular esa energía se comparte en los usuarios y le baja la factura este es el tipo de negocios en el que empresas públicas de Medellín debe empezar a entender a ver esto cómo cambia huertas de energía en el barrio de El Salvador espectacular muchísimas gracias concejal por habernos traído estos invitados de lujo este tema que de verdad nos ilustra y nos pone a soñar y a mirar una realidad que es tan cotidiana como los servicios públicos de otra manera muchas gracias a toda la audiencia pero en particular a dos personas que nos aportan mucho creo que será muy interesante y ojalá los inviten bastante aquí a los programas son los que necesitamos conocer Santiago y a Jesús el tema de energía es apasionante apasionante en todos los sentidos los temas ambientales económicos sociales y ahí vemos un modelo ya de Medellín para replicar que será supremamente interesante lo de Salvador Santiago muchísimas gracias Caterina Alfredo muchas gracias y muchas gracias a los televidentes por querer aprender estos temas y por lograr conectarnos con la energía de toda esta información de hoy a ustedes queridos televidentes los invitamos a que continúen con la programación de nuestro canal en Telemedellín y nosotros nos vemos en un próximo De Frente muy querido gracias por compartir la experiencia y el conocimiento una de las cosas que no es una locura fue bacana y el conocimiento y el conocimiento